Creo que se ha combinado que en diciembre se retomaba todo porque ahora el objetivo es clasificar al club a las copas, estamos en pleno torneo, entonces tener todo eso alrededor no ayuda a nadie, no me ayuda a mi, no ayuda al club, no ayuda a Bolívar, así que estamos enfocados en el objetivo a corto plazo que tenemos. ¿Personalmente cómo te hace sentir todas estas noticias que van saliendo cada vez, saliendo cifras también muy grandes? ¿Cómo te hace sentir personalmente esto? Normal, normal porque toda la información que se puede dar es sin ningún tipo de sustento, yo creo que acá lo único que puede hablar de la situación es o la gente de Bolívar o Grover o yo, después todo lo que pase alrededor son especulaciones, entonces a mi no me mueve la aguja para nada. ¿Las escuchas? ¿Te distraen? No, son parte del show del fútbol, yo estoy para otra cosa, estoy para entrenar, estoy para tener la cabeza acá con mis compañeros, como te digo, para jugar los fines de semana, eso es lo que a mi me gusta y tengo una edad en la cual dejo que todo el show y el circo corra y en el momento dejo te va a quedar una palabra, como cada vez que lo hice, trato de que sí tenga diferencia de todo lo que se habla, un sustento y un aval. Pato, entre lo que se habla, hay rumores de que una intimación por parte del Pato para que se cobre el sueldo, es un rumor, queremos aclararlo. Llámanlo a Grover ahora, lo llamo a Grover ahora, amigo. No, ¿cómo voy a intimar? No tengo ninguna, nunca estuvo en mi cabeza, eso es una payasada, ya que se especula con lo de Bolívar, bueno, porque se habla, sabe, vino mi empresario. Pero tuve tres chances y ofertas de intimar al club para tener muy buena propuesta económica en mi contrato de fuera de Bolivia y nunca fue una opción, siempre las derivé a Grover y no me puede dejar mentir, no, no es mi intención para nada.